A ver señoritas, esto es lo que comentaba antes en el grupo de WhatsApp, el tema del cálice este que te puede llevar 1.200.000 ecos por vuelta que hace siendo 1.500.000 y medio, pero os quiero explicar un par de cositas. Yo no lo puedo hacer todavía porque no tengo las armas lo suficientemente bien y no los mato de un parrish y como se te revuelve y te toque te ha matado, porque te matan con tocarte. Fijaros bien en la vida que tiene el personaje y veréis ahora cuando entran el cálice. ¿Veis la vida que queda? O sea, te dan un golpe y estás muerto. ¿Vale? Pero cuando tengas, teniendo ya el personaje bien y las armas bien y tal, es una manera de farmear súper rápida. Y ya te digo, cada vuelta... Aquí hay dos cabezones que, bueno, cuando llegue la hora os explicaré porque hay una forma de saltárselo. Bueno, lo voy a hacer ahora porque no quiero perder los ecos. Pasas corriendo, ¿vale? Te vienes por aquí pegado a la pared y ya por aquí, cuando veas a la bruja allá de enfrente, ya te puedes parar que no te siguen los cabezones. ¿Ves que están allí aquellos dos? Es que como te den un golpe, te matan. ¿Vale? Luego, pues aquí está esta, que hay que hacerle un parry, ¿ves? Te da 400 y pico mil puntos. A mí todavía, porque ya la he matado un par de veces por probarlo, todavía no me los da porque no tengo las runas buenas que tengo que tener. Me da 300 y pico mil. ¿Ves? Allí hay otra. Aquella hay que tener cuidado porque aquella sí que si se te escapa el parry, te sale otra que hay enfrente, que está de enfrente mirando para ti. Y entonces ya entre los dos, pues con la vida que tienes, estás matado. ¿Vale? Entonces, parry a este, parry a aquel. Te haces el parry a aquel, te tomas un elixir azul, das la vuelta por detrás del carro, te pones detrás del otro. Despacito andando con el elixir azul que no te ve y parry, ¡pon! Y la vuelta te ha salido, pues eso. Un millón, trescientos mil puntos casi. ¿Vale? Ahora me voy a ir, voy a pasar otra vez corriendo por aquí, porque hasta los cabezones estos, como te den un golpe, te matan. ¿Vale? Me tenía que haber tomado la marca al cazador y no haber pasado ni por ahí siquiera, pero bueno. Vale, por eso no os lo cuento. Luego os decía que tenéis que hacer lo del cáliz de Is, para poder poner luego el raíz de Is con las tres ofendas, con la podrida, la fétida y la maldita. Porque, por ejemplo, este cáliz, que es para farmear, es donde están los otros cazadores, que te dan doscientos mil puntos. Veis, tiene ofendas podridas, fétidas y la maldición. Entonces os digo que lo hagáis con el de Is, porque el cáliz raíz de Is es el que menos requisitos os pide para las ofrendas. ¿Vale? Y ahora yo voy a entrar aquí en este, que es donde estoy farmeando unas gemas y unas runitas y unas cosas. ¿Vale? Pues eso. Una vez que hagáis el raíz de Is, o sea, hagáis el de Is normal y pongáis el raíz y lo montéis, por ejemplo, en esta lápida, en el resto de lápidas que tengáis para el cia, podéis montar ya casi todos los cálices que se busquen por grifo. Pero tenéis que hacer el de Is. Y nada, lo peor está en... Tampoco está... Bueno, está durillo, pero tampoco con los personajes que lleváis lo pasáis. Sí que la grieta del nivel 3 de la jefa del final, pues está un poquito en cabronar. Y a lo mejor te cuesta un par de intentos llevártela por delante. Pues eso. Intentar ir sin eco por llegar a... Y ya está. Pues eso ha sido todo, señorita. O sea, yo ya, como podéis ver, ya estoy por aquí por la play, voy a estar poquito, ya está hasta la una, una y media por ahí. ¿Vale? Si hacéis club o lo que sea, me invitáis. Adiós.